Al menos ocho personas han muerto este miércoles por la noche en dos tiroteos en la ciudad alemana de Hachau, cerca de Frankfurt. De acuerdo con medios locales, los atacantes abrieron fuego contra dos bares de Shisa y huyeron de la escena del primer incidente en un automóvil de color oscuro. La policía ha acordonado las inmediaciones de los dos locales. Todavía se desconocen los motivos de los ataques. Según el comunicado de la policía, las autoridades han emprendido una operación de búsqueda y captura a gran escala para dar con los atacantes. La policía ha establecido una línea directa para la ciudadanía.